bien ajustadas ya está viendo, así es bueno ya 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 ay no ay que paso buena amiguita como te encuentras el día de hoy? te incomoda que te grabe? no, pero que? amiga, es que el día de hoy estoy haciendo una dinámica primero que todo, tu vives por aquí? si, tomo dos cuadras para allá, ah ya y que hace por aquí tan sola? ay no, es que era una amiga que me iba a prestar unas cosas pero no estaba ah ya entiendo amiga, es que yo estoy haciendo una dinámica sencilla el día de hoy, no se si tu quieres participar, pues depende si es de plata mucho dinero, claro mira, es dinero real si, cuanto hay aquí? hay un poquito, hay como 300 mil pesos creo amiga, la dinámica es sencilla yo creo que a ti te interesa es que yo hago contenido para las redes sociales, cierto? si claro, entonces yo el día de hoy estoy comprando panties no se si tu me quieras vender los tuyos que yo le doy mis panties a usted? si, ay no se quien es son como tan atrevidos porque haces esas propuestas? no pues amiga no, osea yo estoy ofreciendo 100 mil pesos 100 mil, no si, si tu me vendes tus panties no, suave la de eso porque no me les, no y todavía, imagines, somos por acá medio público medio, hay un parque tiene que me quite los panties y tal 100 mil pesos, no me los vende? no bueno amiga, entonces le subimos algo mas? eso vale mas bueno, 200 mil pesos no 200 mil no? no amigo, no y eso es para las redes? si, obvio imagínese como fue? bueno amiga, te voy a dar 300 mil pesos que tengo aquí no, no amigo no? no me alcanza ni para pagar arroz no, no me alcanza ay amiga mas o menos en cuanto tu venderías tus panties? mas o menos fue? 4 500 pero por 300 amigo y tras eso me va a quitar a gente en público a sus redes sociales bueno, 400 mil pesos 500 y ya 500? si amiga, 500 en serio? ay amigo fue un reto en la calle en el panty bueno, si hay que hacer con ti, me lo quito y ya yo me lo llevo si hay que hacer con mi panty venga le pregunto una cosa cuanto le valieron sus panties? mis panties, así económicos 60 mil pesos 60 mil pesos imagínate me lo estas vendiendo a mi en no, no porque si me lo quito en público pero es que mira una cosa es que yo te lo fuera a quitar y otra cosa es que tu misma te lo vas a quitar no, me voy no, espérate amiga bueno, le voy a darle 500 mil pesos bueno, ya 500 mil pesos pero donde quieres me los quito aquí, aquí, aquí? si quieres te lo puedes quitar aquí obvio que? como tu quieras o vamos más acá delantico no sé como tu quieras no, pues que lo mismo bueno, va aquí, aquí, aquí rapidito aquí? bueno amiga esta viendo? no amigo, y si porque haces sorredo no es que a mi me gusta regalar dinero así no, pero hacerme quitar los panties en la calle de ver a los personas como las miras pero no pasa nada que después jejeje ay amiga pero le quedan como apretaditos bien ajustados ya, esta viendo así es bueno qué idea qué idea qué idea no me los quiere quitar? ah? no me los quiere quitar? es que como es que con el teléfono jajaja no, termine ustedes jajaja se los quitaría pero con el teléfono no puedo porque están los sangros bueno qué más quiero qué más quiero qué más quiero no sé tú dirás vamos por mi casa vamos? no mentira, después de mi plata tome tome mucho cuidado con mi tiz sí trescientos ya hasta que corte el viole y el resto no mis panties bien bueno los panties me traen un recuerdito un recuerdito? sí porque te lo regalaron o qué? me regalé un bolsito por ahí y lo quité con mi marido en serio? sí vio la suerte ven amiga regálame un bailecito ahí para mis seguidores o algo así ay no se pide más eso esa es la ñapita como para los seguidores ay no ay no ay qué pasó no amiguito un bailecito por ser a mí pero tengo que grabarlo primero ay no amigo no no amigo ya ya mucho mucho gozo por hoy muchas gracias fue un placer a usted bueno amiguita que estés súper bien muchas gracias por compartirlo voy a disfrutar un placer me me